¡Tú nos estás arruinando! ¡Tienes que mejorar tus respuestas! ¡Ya! ¡No fui! ¡Fueron los de mi cerebro! Por 10 puntos, estamos buscando un mamífero nocturno que es originario de África. Lenny, lo tengo. Estuve leyendo sobre eso esta mañana. Es el oso hormiguero. ¡No lo siento! ¡Es cierto! ¡Es su primera respuesta correcta del día! ¡10 puntos para ellos! ¿Qué haces? No lo olvides. Es nuestro oponente. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ni siquiera es tan lindo! Y para resumir, tenemos a Ginger y Lisa con 590 puntos y Ziggy Luther con 10. ¡Ahora volvemos con la ronda final! ¿A dónde crees que va, Eddie? Tal vez va a buscar un skater de reemplazo. ¿Tú crees? ¿Y por qué no? No has contestado nada bien aún. ¡Dile a los de tu cerebro que se esfuercen! ¡Sí! ¡Ya se los pedí! ¡No se los pidas! ¡Oblígalos! ¡Oiga! ¡Los del cerebro! ¡Escúchenlos! ¡Aquí está! ¡Están escuchándome! ¡¿Entiendes? ¡No estoy! ¡Bienvenidos otra vez a los pensadores de Gilroy! ¡Es hora de la ronda final! ¡Donde pueden jugarse todos sus puntos! ¡Todo puede pasar y así será! ¡Oh sí, bebé! ¡Que siga su derrota! ¡Chicas! ¡Llegó la hora de la pregunta final! Esta es... ¡Mencionen a los cinco hijos del último zar ruso! ¡Muy sencillo! Ellos son Alexi, Anastasia, Olga, es la mayor, Tatiana y la otra... ¡Sí, Kipú! ¡No! ¡Lo siento! ¡Sí, Kipú! ¡Es incorrecto! ¡Lo correcto era María! ¡María! ¿Qué pasa contigo? ¡No pude evitarlo! ¡Es que está lindo! ¡Bien! ¡Vamos a ver cuánto apostaron! ¿Cuánto fue? ¡Oh! ¡Puesto! ¿Por qué hiciste eso? ¡Quería aplazarlos por todos los puntos posibles! Pero tranquila, no hay forma de que ellos contesten correctamente. Ahora eso deja Ginger y Lisa con cero puntos. Y ahora es el turno de Zig y Luther. Chicos, esta es su pregunta final. Mencionen el estado más grande de México. ¡No tienen ni idea! No lo sé. No, 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 yo sí sé esto. ¿De verdad? Ahora chicos... ¡No! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua es correcto! ¡Otra respuesta correcta para Zig y Luther! ¡Vamos a ver cuánto apostaron! ¡Todo lo que significa que Zig y Luther son los campeones de los pensadores de Kirchner! ¡Felicidades a los chicos! ¡Excelente! ¡Y nos ayude, señorita! El profesor Tormento ya viene con su premio de consolación. Son unas vacaciones pagadas... ¡Esto no se nota tan mal! ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡Está al lado! ¡Está querido desinfectante! ¡No estuvo un gran...